La Liga Deportiva de la Julense tiene un misterio con dos figuras del club. Se trata de Alonso Martínez y de Fernan Ferron. Con el primero, Agustín Yeide apenas quiso referirse al viaje que tuvo el extremo este jueves a Houston. Son motivos que son partes de conversaciones que tenemos y temas internos que tenemos que hacer. Y fue allá ayer y hoy está aquí con nosotros otra vez. Sin saber que Migración y Extranjería confirmó su salida, que de paso es información pública. Migración está confirmando datos privados, tendrían que tener cuidado con eso. Las fuentes internas que tienen algunos tendrían que tener cuidado con sus trabajos en época de pandemia. Dejó claro que no hay nada concreto por el 16 Erizo. Al día de hoy siempre hay consultas de cuál es el estado contratual de varios de ellos y eso es algo que nos pone felices. Alonso, por supuesto, hay interés por parte de equipos extranjeros por él, pero por el momento es jugador de Liga Deportiva de la Julense. En cuanto a Ferron, siguen negando públicamente sus diferencias con algunos jugadores del Camerino Rojinegro. La situación de Fernan la hemos llevado a lo interno y así seguirá siendo. Creo que al respecto no hay mucho más que comentar. Él está entrenando con el equipo, está sancionado y no puede jugar. Los misterios que mantiene la Liga Deportiva de la Julense con el futuro deportivo de Alonso Martínez y Fernan Faerrón. Voy a hablar como periodista. Como periodista, como comunicador. Yo creo que esto la Liga lo saca más fácil. ¿Por qué no debería a la Julense decir que Alonso Martínez se anda haciendo pruebas médicas? No le doy nada de malo. Y que no pueden revelar el equipo. Si la máxima figura se puede ir y después de alguna plata y demás para el equipo. Aquí a mí me hace mucha gracia porque generalmente hay un sector de aficionados y hasta de dirigentes que te mandan a la fuente oficial. Pero si la fuente oficial te tira zancadillas, es muy complicado. Vea lo que pasa hoy en la conferencia de presa de la Liga. Mi querido Agustín Yaida sale y le dice a los medios de comunicación que Alonso... Yo eso fue lo que entendí, que Alonso estaba entrenando hoy. Yo le entendí que quiso vender la idea de que Alonso estaba en Costa Rica. Que estaba en Costa Rica. Y Alonso llega hoy. Que estaba en Costa Rica. Y después el colega Sergio Alvarado, claro, le lanzó un ladrillo y le dice... No, mira, pero es que aquí está el reporte de migración, que ya lo tenía Danielito Jiménez también ahí listo. Aquí está el reporte de migración, él salió ayer del país. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cómo que está en Costa Rica? ¿Cuál es el tema? Y ya hasta te estaba tirando ladrillo a vos, ¿verdad? Que habíamos inventado la salida de Alonso Martínez. Cuidado que después no dicen, no, está de vacaciones. Se fue un día a Houston, digo, no conozco mucha gente. Se ha echado un día de vacaciones a Houston. ¿Anda de vacaciones o qué es el rollo? Yo creo que no hay nada de malo. La comunicación tiene que ser más fluida. Esto es así y el mercado es así. Igual el famoso rollo de Fernan Faerro, el famoso rollo de Fernan Faerro, yo creo que todos lo sabemos y todos lo conocimos y fue Vox Populi. Entonces, la comunicación a veces tiene que ser más fluida. Tal vez no tenés que decir todo porque sabemos que no vas a decir absolutamente todas las cosas internas de un camerino. Yo no lo entiendo. Entonces el de Mario de Fernan Faerro es un poquito más delicado.